Hola mis amores y como están? Y vamos a sembrar estas bellas calanchoes Miren que lindas están, que color más hermoso Y recién van a abrir porque estamos pasando de la primavera al verano Miren este otro color, es una belleza Y me preguntan, ¿Cómo cuidan las calanchoes? Bueno, las calanchoes realmente se cuidan súper fácil Y les gusta mucho el sol Si usted les quiere poner al sol, perfecto porque siempre van a tener flores Algo súper importante también es el sustrato A mí me gusta mucho este potting mix que es para flores ¿Por qué? Porque me dura el fertilizante por unos 6 meses Y no le tengo que agregar nada ¿Qué pasa? A los 6 meses le puedes poner humos de lombriz Le puedes poner cáscaras de huevo, té de plátano Todo eso ayuda a que ellas vuelvan a florecer Pero durante el verano ya van a ver Miren los anturias, qué hermosos están todavía Cuántas flores tienen Y ahí los mantengo, solo les da la iluminación del sol de la mañana Acá también esto se mantiene súper bien Miren qué bonito, si no ha visto ese arreglo pues pasen a verlo Y vamos a trasplantar estas hermosuras Recogí este macetero que es muy parecido a este otro que tengo acá Para que me combine con la maceta que tengo aquí De los anturias Miren es igual pero un poquito más pequeña No puedo pesar mucho Entonces Ahora les voy a enseñar Cómo es este sustrato Miren Súper suave No pesa Ideal para que drene súper rápido Entonces Vamos a ir poniendo Acá Todo lo que podamos De sustrato Porque la maceta es bien profunda Vamos a ver si puedo Para este Que se va a llenar más rápido Creo que ya Con esto es suficiente Miren qué bonito queda Es súper ligero Tiene corteza de coco Corteza de árbol Tiene también perlita Y las bolitas Que son estas del fertilizante Entonces Vamos a sacar nuestra calanchoa Y ahora les voy a decir Cómo reproducir las calanchoes Las calanchoes se reproducen de dos formas Por tallo O por hoja Si usted le quita Esta hojita Así Con tallito Y la pone En la tierra Se va a reproducir su calancho Es súper rápido Es una planta Que es hermana De La mala madre Que también es una calanchoa Y que se reproduce Muy rápido Vamos a echar más sustrato Más tierra Acá Porque realmente Nos faltó Un poquito Yo pensaba que esas macetas Pues traían más tierra Y no Ahí Vamos a ponerla así Para que ella Pues caiga Estas son las flores rosadas Y ahora Vamos a coger Estas que son Un color salmón Que sabe que a mí Me pasa Después entonces Vamos a sacarle Unos hijitos Para que usted También Las pueda Sembrar Y reproducir Y reproducir En casa Si anda por ahí Y ve que Si alguien tiene una maceta Lleves Un hijito Y van a ver Qué maravilla Le llevan un hijito Y se lo siemran En su casa Porque eso No es ningún Delito Entonces Acá estoy rellenando Vamos a levantar Esta un poquito Porque al parecer Esta es más grande Que la otra Pero las quería combinar Aunque las rosadas No fueran tan grandes Después acá puedo ponerle Alguna que cuelgue O ustedes saben Que ella Crece muy Muy rápido La calanchoe La verdad que sí Si usted le pone El sustrato A ver Cuatro Entonces Ahí la subí Bastante Para que queden Al mismo nivel Y ahora cuando Esta florezca Se va a ver Hermoso Miren Qué belleza Estoy enamorada De estas calanchoes Y la verdad Que son súper agradecidas Las voy a regar Dos veces por semana Porque es verdad Que hay mucho calor Y no quiero Que se me encharquen Y se mueran Porque sí Son bien Bien delicadas Chao 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 ¡Gracias!